¿Qué tal amigos de Clifflit? El día de hoy les traigo un análisis del sensor Kinect para Xbox 360 Y bueno, comencemos Como lo podemos apreciar, tiene un diseño muy elegante, color negro Bueno, si damos la vuelta, por acá atrás no vamos a encontrar nada Este es el sensor de movimiento que nos permite jugar juegos En los cuales los movimientos que hagamos se van a ver en la pantalla cuando estemos jugando Bueno, aquí encontramos un sensor que nos va a captar todo lo que hagamos Estos dos también son sensores de distintas partes del cuerpo Por acá, muy chiquito, no sé si se note Bueno, este puntico es el micrófono Este es el micrófono que nos incluye el sensor Kinect Lo podemos utilizar para videoconferencias o charlas por juegos en línea Y bueno, el sensor Kinect nos sirve además de jugar Para hacer videollamadas desde nuestro Xbox Podemos hacer videollamadas para conferencias o hablar con amigos Podemos charlar y distintas cosas El cable que nos incluye es un cable muy largo, grueso Que nos permite que no se dañe muy fácil el cable La entrada del Kinect es esta Es parecido a uno USB, solo que aquí le falta un pedacito Este es el puerto que conectamos a nuestro Xbox Este cable es el que se usa para las Xbox 360 Sleem Aunque hay Xbox como la Arcade o la Elite Que utiliza adaptadores ya que no tiene este puerto Básicamente el sensor Kinect es muy elegante Nos sirve para jugar, charlar y hacer videoconferencias con nuestros amigos Aquí podemos ver el logo de Xbox 360 o Xbox 360 Bueno, acá podemos ver No sé si se aprecie Es donde dice Kinect Y bueno, por los lados encontramos ventilación Para que no se queme este dispositivo Al igual al otro lado Básicamente este es el análisis del Kinect Para Xbox 360 Es un sensor de movimiento Si te gustó el video dale like, comenta, suscríbete Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!